Si existe alguna duda sobre la validez de los sacramentos, no se pueden conferir ni recibir, DZ 1151. Inocencio 11. 1679. Errores varios sobre materia moral y y. Condenados por decreto del santo oficio, de 4 de marzo de 1679. Error primero, no es lícito seguir en la administración de los sacramentos la opinión probable sobre el valor del sacramento, dejada la más segura, a no ser que lo ve de la ley, la convención o el peligro de incurrir en grave daño. De ahí que sólo no debe usarse de la opinión probable en la administración del bautismo, del orden sacerdotal o del episcopado. Condenadas y prohibidas todas, tal como están, por lo menos como escandalosas y perniciosas en la práctica.